Ahora voy a guardar el frente Deja que salga el otro 1, 2, 3 Ay María Qué cosa chévere Está bajando Está bajando Está bajando el soldado No cuesta nada Quita ese candado y déjenos ser libres Cállelo, cállelo Cállelo 1, 2, 3 Un poquito más para adelante ¿Te vio? No, casi casi Ok Yeah, kill Ah, qué cabrón se vio Tres, sí Sobrevivió uno Ah, ok Ok, ok Yeah No te puedo esperar aquí, no tengo que llegar hasta allá abajo U menos